¡Hola! Nosotros habíamos hablado con Jorge Toiza y estamos un poquito más allá. ¡Hola, boludo! ¡Francisco! ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha estado, Francisco? ¿Qué andas, güeyas? ¿Cómo le ha ido? Besito. ¿Cómo está? ¿Cómo está Latemi? ¿Todo bien? ¿Tu señora? ¿Su hijo? Hola, Jorge. ¿Cómo están? ¿Sabe qué? Hoy desperté en la mañana pensando que he tenido un año muy bonito. Existencialmente me sentó fantástico y pensé una idea. Mira lo que le voy a decir. ¿Qué le parece que yo cante en el cierre de la Teletón? Me parece extraordinario. ¡Una genial idea! Pero no va a poder ser. La Teletón ya está cerrada hace mucho tiempo. Pero, don Francisco, usted hace y deshace lo que quiere porque usted es el rey, ¿no? Pues, Francisco. Ayúdame ahí. ¿Están cerrados esos bloques? Francisco, por favor, usted es la cabeza de todo esto. ¿Qué quiere decir con esa hueá? Me refiero a que usted todo ha decisión. ¿No es eso? La Teletón la hacemos todo. 27 y 28 de noviembre. Hable con alguien, por favor, ayúdeme. Necesito, es mi gran oportunidad. Son artistas internacionales los que vienen a este bloque. Romeo Santos y Enrique Iglesias. ¿En serio? ¿Qué quiere decir tú? Bueno, bueno. ¿Usted cree que yo podría cantar con ellos? Mira, Lucho. Para ser sincero, son gallos re jodidos. No han preocupado del rider técnico. Tienen todos los montajes prácticamente hechos. Yo no me quiero meter. Yo creo que sería una gran oportunidad. Sería como un futuring con un artista nacional. Yo lo veo difícil. No, pero Francisco, usted es amigo de todo el mundo. Ni siquiera me metería vivo. ¿Cree que Romeo Santos canta mejor que yo? Yo te conozco mucho más, ¿eh? Tan cerca de tus besos. Imagínese esa canción de Machata. Yo no me quiero meter. Y con todo respeto. Son artistas de categoría mundial. ¡Suerte en los teléfonos! ¡Suerte! ¿Por qué? Permiso. Dijo. Ven a mí. Háblame de amor. Cuéntame. ¿Cuál fue el error? Por el que estás sufriendo. P Pieceso. ¡Esto te presto! Pendamos acá. Gracias.